Realmente una explicación clarísima, muy clara, que no deja duda de lo que venimos diciendo, que no deja duda de las cartas que hicimos las madres contra el Fondo Monetario, que tal vez parezca ingenuo escribirle una carta, pero ante tanto silencio, me acuerdo de que en una época había una enfermera con el dedo acá y decía que el silencio es salud, pero resulta que nos enferma el silencio, y ahora hay un silencio serio, nadie habla, nadie dice nada, pareciera que no estuviera el fondo acá, ahora es a saber todo lo que le están regalando, todo lo que están negociando, todo lo que le están dando, y todo lo demás está calmo, a los compañeros en vez de enseñar a pedir trabajo, les enseñan a pedir comida, tener un desaparecido parece que es un privilegio en vez de una tragedia, van confundiendo las cosas, para que a la gente se le cambie la cabeza, es muy trágico lo que pasa, y a veces parece que insisto sobre las cosas, sobre lo que las madres pensamos, porque acá no estamos, porque un día un grupo de mujeres salió a la calle, salimos a la calle sin saber, salimos a la calle porque nos destruyeron la familia, salimos a la calle porque nos llevaron los chicos, los hijos, salimos a la calle desesperadas, salimos a la calle con esperanzas de recuperarlos, quedaron las familias destrozadas, los hijos no aparecieron, los gobiernos siguientes fueron de vergüenza, no es que no nos pasaron cosas graves, sí compañeros nos pasaron, pero siempre este pueblo pudo salir, por eso me da un poco de miedo cuando hay tanto silencio y tanta oscuridad, y tan poco político que hable, sobre todo de los nuestros, no estoy hablando de los otros, yo quisiera sentir más voces, yo quiero saber qué dicen de que esté el Fondo Monetario negociando, que si nosotros esperamos que vamos a ganar, qué vamos a hacer con esta deuda, o a quién se la vamos a tirar por la cabeza, o si la vamos a pagar, algo tendrían que decir, esta plaza que parece pequeña, es pequeña, somos un grupo que cambia, a veces somos más, a veces somos menos, pero siempre tengo esa emoción cuando entro, y la veo vestida, y la visten los compañeros que hace años que vienen, y la visten las compañeras que hace años, que hacen los pañuelos y los ponen y los sacan, y los guardan y los vuelven a traer, no es fácil venir 42 años a una plaza cada jueves, a las tres y media de la tarde, y siempre hay un tema, un tema que siempre es caliente, y siempre parece que lo debatimos antes, esto de los jueces, bueno, teníamos decidido hacerlo, llovió, el día que iba a ser acá en la marcha de la resistencia, lo hicimos en la casa de las madres, y a quien juzgamos, a Stornelli, ustedes se imaginan, siempre nos adelantamos, no tenemos ni el horóscopo, ni somos la esquirru, ni vendemos mentiras, vendemos 42 años de lucha, que la ponemos acá, 42 años de participar en todos los peores momentos, y en todos los peores lugares, donde hubo presos, desaparecidos, asesinados, fábricas cerradas, las madres fuimos a todos lados, y hoy, quiero mandarles un abrazo, a los compañeros de LER, que están recordando en Tucumán, el asesinato de un grupo de compañeros, ese es el compromiso que tenemos las madres, el compromiso con nuestros hijos, los que dieron la vida por la patria, los que dieron lo mejor que tenían, sus juventudes, sus esperanzas, y sus expectativas, y mi miedo ahora, es la juventud sin esperanzas, es la juventud sin trabajo, es la juventud casi sin universidad, porque se inscriben, pero van a poder terminar, van a poder seguir, con la expectativa que hay, de que no va a haber plata para la educación, ni para la salud, nada más que va a haber plata para ellos, es muy peligroso lo que pasa, entonces eso me da mucha preocupación, porque hubo miles y miles que dieron su vida, porque tenían esperanzas, dieron su vida, y su juventud durante muchos años, y nos enseñaron compañeros, y a mí me gustaría que ustedes sepan, cuántas cosas nos enseñaron nuestros hijos, no es así que nada, que salían de la casa, y salían a tirar tiros, no, por favor, los terroristas son los que están en la Casa Rosada, esos son los terroristas, terroristas del Fondo Internacional, el Fondo Monetario, terrorismo, esa bandera que colgaron ahí, porque hoy es el día del amor, o de no sé qué caray, que son los pontescos, y los capuletos, y no sé qué, tarabés, que se le ocurre al presidente, él quiere llegar de cualquier manera, el amor es otra cosa, la pasión es otra cosa, ellos no quieren a nadie, señores, no nos engañen, no se quieren ni ustedes mismos, no son felices, nosotros todavía nos podemos reír, cantamos, nos gustan los corzos, imagínense un país con todo lo que pasa, qué suerte que haya corzos, qué suerte que nos podamos reír, qué suerte que estemos en la calle, sin que nadie nos cuide, qué suerte que podemos caminar por la playa, la mujer de él, para caminar por la playa, tuvo que sacar al ejército, a la playa, para que ella caminara, dónde se vio, dónde se vio, que para una presidenta, haga diez cuadras, tenga que salir el ejército, qué vergüenza, pero están cagados de miedo, compañeros, no disfrutan de nada, de lo que tienen, y lo van a disfrutar, y nosotros, no vamos a dejar que lo disfrute, porque los montescos, y los capuletos, Julieta y su amante, tuvieron un mal final, no sé si eso es lo que anuncia Macri, no lo sé, pero hay deseos, ¿vio? Así que, estos hijos, tenían tanta claridad, que de muy chiquitos se empezaron, ya 15 años sabían, a los 15 años sabían lo que querían, porque tuvieron en esa época, unos educadores, unos profesores, que eran una maravilla, en todos los secundarios, lo que se estudiaba, el 90% de los secundarios, eran secundarios, que les enseñaban la política, desde todos lados, si hacían una obra de teatro, si leían poesía, no había nada que no tuviera que ver con la política, con la vida, con la entrega, con la revolución, eso eran nuestros hijos, el trabajo en los barrios, preparándose para lo que ellos deseaban y soñaban, no pudo ser, pero nos dejaron una responsabilidad, nos dejaron un ejemplo, que son las plazas y las calles, y yo les quiero contar una cosa, como Macri no nos puede sacar de esta plaza, ahora nos quieren sacar los jueces, porque nos quieren secuestrar las camionetas, si nos sacan las camionetas, nos cortan las piernas, porque nosotros no podemos venir a la plaza, entonces lo que no pudo Macri, lo quieren poder los jueces, así que ahora vamos a ver qué pasa, vamos a tener que empezar a defender las camionetas, ya nos quitaron una, así que ellos pueden hacer todo lo que quieran, pero nosotros también podemos, y a veces uno le puede rezar al Gauchito Gil, al Papa Francisco, a la Virgen, al que sea, yo le rezo a todos esos, este se reviente pronto, la verdad, ojalá me escuchen, gracias.